de la exploración robótica en Marte. El carácter se instaló y estamos viendo una aceleración significativa. El helicóptero se separó. Los programas de caricaturas animadas, lo que era Dexter's Laboratory. Había otras películas y dibujos animados de robots y cosas, y siempre me llamaba la atención y me gustaba. Cuando salimos de Ecuador, mi mamá tuvo que tomar esa decisión porque en Ecuador en los años 90 se puso una cosa muy fea. Y viene a Nueva York, donde nos reciben ciertos familiares, y pues le toca trabajar en lo que pueda. Lo que es el empaque de comida, lo que es trabajar limpiando oficinas. Todo esto es mi mamá soltera. La acompañé varias veces también a limpiar oficinas. Y más que nada por acompañarla y estar ahí para que el trabajo se le hiciera más fácil. Mientras estuve estudiando en la universidad, también conseguí trabajos en el verano en compañías como Boeing, SpaceX y GE Aviation. Y de ahí se me forma la oportunidad en la maestría para venir a la NASA. Y así fue que terminé aquí. En el robot como tal, en lo que es Perseverance, el rover, el sistema de control de mecanismos y actuación estuvo muy involucrado en ese tipo de pruebas. Así que desde el momento que amortizamos y se desplegó la cabeza, tomamos esas primeras imágenes desde la cabeza del robot, pues obviamente fue increíblemente satisfactorio darme cuenta que todo lo que hice, pues ahí estaban los frutos, ¿no? Ahora, en las siguientes semanas, vamos a volar por primera vez un helicóptero en Marte. Y más que nada, hace apenas un poco más de 100 años estábamos aprendiendo a volar aquí en la Tierra. Y ahora en el 2021, el hecho que vamos a volar en Marte a mí me vuela la cabeza. Yo no llegué aquí solo. Fue con mucho apoyo. Fue con el apoyo de mi mamá. Fue con el apoyo de amigos, de maestros. Así que siempre me gusta devolver eso cuando pueda y es muy importante. Tango Delta, nominal. Touchdown confirmed. Perseverance safe, please.